Buenos días, un saludo a todos los amigos y suscriptores del blog. Quisiera empezar este vídeo haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes se han vendido ya? Se lo digo porque vivimos en un mundo en el que todo se vende y se compra, también las personas. Y yo les quería hacer esa pregunta. ¿Se han vendido ya o no se han vendido? Yo espero que no se hayan vendido porque, mire, intentarán comprarle de todas las formas que ustedes se puedan imaginar. Comprar sus ideas, comprar su pensamiento, comprar su justicia, su verdad, comprar todo. Se lo intentarán comprar todo hasta que ustedes se hagan el servidor y el esclavo de alguien. Puede ser el servidor y el esclavo de este mundo, de las ideas, de los valores, de las concepciones, de las antropologías de este mundo. Y sean una especie de objeto en manos de aquellos que quieren comprar su libertad, sus valores y sus ideas. Mire, veía, bueno, veía, veía por segunda vez, porque la vi hace 30 años o quizá más, una película. Una película que me ha entusiasmado, me ha entusiasmado entonces y me ha entusiasmado ahora. Hace más de 30 años que la vi la primera vez. El club de los poetas muertos. La película es del director Peter Way y el actor es William, es decir, Robin William, el actor fundamental Robin William. Bueno, le tiré un poco el argumento, el argumento trata de un profesor que entra nuevo a un colegio, a una academia, que dice el director de la academia en la presentación del curso, dice que es la academia privada más importante de Estados Unidos. Y allí entra a trabajar este Robin, que en la película le llaman Robin. Entonces, la película trata, este profesor es profesor de literatura y le interesa mucho la poesía. Y entonces, le dan, tiene una serie de alumnos y es un profesor revolucionario. Lo que quiere de sus alumnos es que piensen por sí mismos. Lo que quiere de sus alumnos es que aprendan a aprovechar la vida. Que le saquen el jugo, todo el jugo a la vida. Y para eso quiere que no sean rutinarios, que no repitan lo que hace todo el mundo. Que tengan ideas propias, valores propios, verdad propia. Y la película está muy bonita, porque el profesor, cuando él era alumno, en ese mismo centro había pertenecido a un club que le habían llamado el Club de los Poetas Muertos. Y ellos, viendo el anuario en el que estaba de alumno este profesor, descubren eso. Descubren que había pertenecido a ese club. Y entonces le preguntan que qué era eso del Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos era un grupo de alumnos que se reunían en una cueva, que estaba evidentemente a las afueras del centro este y donde se reunían para hablar de poesía y para, yo diría así, para sentir la pasión que ellos iban teniendo no sobre la poesía y sobre la literatura, sino sobre la vida. Este profesor hace cosas muy curiosas con ellos. Desde el principio de la película se sale fuera del esquema, de ese esquema que el centro tenía, y empieza a hablarle a los alumnos de la pasión que tienen que tener por la literatura, por la pasión, por la vida, por vivir de acuerdo a ideas propias, a valores propios, a concepciones propias, y sacarle partido a la vida, carpe diem, carpe diem, es decir, vivir el momento presente sacándole a la vida todo lo que tiene. La película va discurriendo con las clases de este profesor en las que se ve clarísimamente el estilo que él tiene, y hay otro problema que surge en la película, que es que un alumno, un alumno suyo, que le interesa mucho el teatro, que desde niño ha sentido una pasión enorme por el teatro, consigue que le den un papel en una obra de Chespi, nada menos, un papel no muy largo, pero importante. Su padre, el padre de este alumno, se niega completamente a que él actúe en esa obra, pero él sortea los obstáculos y a escondidas de su padre, acepta el papel, se lo dan y lo acepta, y lo hace. Pero resulta que él creía que su padre no iba a ir a ese acto de la obra, a la representación de la obra, pero va y lo ve. Y el padre le suelta una filípica enorme, lo riñe y lo pone verde, diciéndole que ha sido eso de desobedecerle, que él se ha gastado mucho dinero en que él esté en ese colegio, que tiene mucho interés y que quiere que siga al píter de la letra lo que él le dice y lo que el colegio en sus valores tradicionales quiere que haga. Le corta las alas absoluta y completamente y le dice casi literalmente que hasta que no, porque él quiere, el padre quiere que haga la carrera de médico. Él le dice, el padre le dice que hasta que no tenga la licenciatura en medicina, que hará lo que él diga. Cuando llegue ese momento y ya tenga la licenciatura o el doctorado, entonces podrá hacer lo que él quiera, pero hasta ese momento le dice el padre, aquí vas a hacer lo que yo te diga hasta ese momento. El chico coge una tristeza y una cabreo y una rabia enorme, enorme, enorme. Se siente muy deprimido y muy solo y muy que le han cortado las alas, porque como ya les digo, este chico desde niño había soñado con el teatro, con ser actor. Y en su casa, y después de ocurrirle esto, el padre tiene un arma, un revólver escondido en un cajón y el chico por la noche se levanta y se pega un tiro. Y se pega un tiro. Esto está en relación con la película, porque el padre este estaba empeñado en que el chico siguiera sus ideas, su plan, el plan que él tenía en la cabeza. Y el chico no, el chico tenía otra vocación, tenía otras ideas, le gustaban otras cosas, tenía vocación para otra cosa. Esto me recuerda, me ha recordado a mí, volviendo a ver la película, aquel de 1989, y que yo la he visto en este canal de Filmin, la he visto, y que ustedes pueden verla también, porque es muy bonita y muy preciosa la película. La película merece la pena verla. La película tiene un impacto muy bonito y muy grande, porque nos hace replantearnos a todos nosotros qué estamos haciendo con nuestra vida. La película empieza, al principio de la película se ve como este profesor reúne a los alumnos delante de una fotografía, de unos alumnos de hace ya muchos años, y les dice, veis, aquí están todos estos, estos han sido como vosotros, como vosotros. Vosotros estáis entusiasmados, tenéis muchas hormonas en vuestro cuerpo, se lo dice así, ¿queréis que vaya a conquistar el mundo? Pero mira, todos estos que están, están muertos ya, están criando malvas, se lo dice así. Se lo dice así para hacerle ver que tienen que aprovechar la vida, que tienen que disfrutar, que tienen que tener ideas propias, que tienen que tener valores propios, que tienen que luchar por hacer de la vida algo importante. Y entonces, a lo largo de toda la película, este profesor va intentando que interioricen todas estas cosas que él le está diciendo a través de la poesía. Y este alumno que se sucede, es una especie de síntesis de la propia película, es decir, síntesis en el sentido de que él tenía unas ideas propias, y una vocación propia, y los padres le frustran eso, y entonces él se ve completamente derrotado. ¿Qué es lo que le ocurre a mucha gente en este mundo? Esta película, yo se la estoy resumiendo para que ustedes piensen realmente en su vida. Piensen si su vida está siguiendo un poco los pasos de este profesor que quería invitar y desear y querer que sus alumnos fueran este tipo de personas. Por eso les he dicho al principio de este vídeo, si ustedes se han vendido. Mire, yo le voy a decir una cosa de mí mismo, y que es un gran orgullo para mí, un orgullo inmenso. Yo creo que ni una sola vez me he vendido en mi vida. En esto tengo que darle muchísimo las gracias a mi padre. Mi padre era un hombre que temperamentalmente era muy difícil y hay muchas pegas que ponerle. Sin embargo, era un hombre que yo creo que nunca se vendió en su vida. Yo lo recuerdo como una persona de principios, de valores, de ideas claras, de decisiones claras, dentro del campo en el que él vivía, porque mi padre era un agricultor, no un agricultor, un terratenente, sino un minifundista, pero él siempre me dio un ejemplo de yo diría de fidelidad a las ideas que él tenía. Y no le vi nunca venderse para agradar a los demás, para acariciar sus palabras o su vida o lo que fuera. No. Él siempre fue fiel a sus ideas y se murió siendo fiel a sus ideas. Entonces, les ruego a ustedes que vean la película esta, el cruz de los poetas muertos. Es una maravilla de película en todos los sentidos. La dirección es muy buena, los actores son muy buenos, la música, la fotografía, el ritmo de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Es una película que, además, le dieron un Oscar. Ustedes saben que un Oscar no se lo dan a cualquier película. Pues esta se llevó un Oscar. Yo le pido que vean la película El Club de los Poetas Muertos. Ya le he dicho que yo la he visto en este canal que se llama Filmin. Lo digo porque no sé si la pueden ver ustedes en otros lugares o tendrán que ir a ese canal para verla. Para verla. Y nada más, solo quiero animarles a todos ustedes a que no se vendan, a que sean, a que amen la verdad, la verdad. Qué maravilloso, qué bonito, qué bonito, qué bonito es discurrir por la vida, andar por la vida amando la verdad, amando la justicia, amando la dignidad, amando la autenticidad. Yo me me gusta mucho. Una palabra que para mí es muy bonita es la palabra autenticidad. A mí me gusta siempre ser una persona auténtica, no tener cinco caras, no, no, sino ir por la vida con una cara, con la cara de la verdad. Y eso, la verdad no está reñida con otras cosas. Uno puede ser una persona alegre, puede ser una persona atenta, puede ser una persona simpática, puede ser una persona y al mismo tiempo amar la verdad, amar la justicia y ser auténtico como una roca. Yo le pido a ustedes que sean ese tipo de personas. Y vean la película El club de los poetas muertos. Gracias. 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 Gracias.